¡Gracias por ver el video! Estrategias y o programas de intervención que favorecen la participación e inclusión social de los miembros de la Fuerza Pública con Discapacidad, realizado por las estudiantes del Programa de Terapia Ocupacional con la asesoría de la doctora Adriana Ríos y la profesora Karina Guía de la Universidad del Rosario. Para iniciar, es importante considerar el concepto de guerra presentado por Gansel y Kende para comprender que en el escenario colombiano en el siglo XX se inició el conflicto interno más antiguo de Occidente, dejando considerables cifras de personas con discapacidad víctimas del conflicto armado, como ustedes lo pueden observar. Entre ellas, los miembros de la Fuerza Pública, los cuales se encuentran en un rango de edad entre los 18 y 25 años, que es considerado como el momento del ciclo vital productivo. Este grupo poblacional enfrenta diversos retos que implican cambios en sus proyectos de vida y medidas de inclusión más allá de una rehabilitación médico-funcional. Es por ello que se comienza a involucrar dos conceptos importantes que son inclusión social y participación social, a fin de suplir sus necesidades. Por esto, el gobierno colombiano diseñó una política de discapacidad del sector seguridad y defensa que contempla el sistema de gestión de riesgos y rehabilitación integral, el cual se encuentra dividido en tres fases, como lo pueden observar en la Ilustración 1, donde se resalta principalmente la tercera fase llamada rehabilitación familiar, social y laboral, que se realiza principalmente en el Centro de Rehabilitación Inclusiva CRI, ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. Ahora bien, después de un análisis, se logra reconocer a nivel nacional que hay un vacío significativo de programas estructurados en procesos de intervención que fomenten la participación e inclusión social para miembros de la fuerza pública con discapacidad, y es ahí donde recae la justificación de esta búsqueda. Es por ello que nos planteamos una pregunta de investigación, realizamos una búsqueda en bases de datos aplicando criterios de inclusión y exclusión para depurar la información encontrada, y finalmente realizamos un análisis narrativo de la información y descripción de los estudios incluidos, donde, de un total de 170 documentos, se incluyeron únicamente 5 artículos que dieron respuesta a la pregunta de investigación. Con respecto a las variables, se resalta que la revista con más publicaciones fue la Journal of Rehabilitation Research and Development, el año fue el 2014, y en lo que se refiere al país de publicación, se encontró que Estados Unidos cuenta con 4 documentos. De manera más detallada de la información de los artículos, encontramos que en Estados Unidos se realizó un programa llamado The Higher Ground Program, con el objetivo de examinar los cambios en la calidad de vida, el estado de humor y la competencia a nivel deportivo de 18 veteranos de guerra con discapacidad física y mental. A este grupo se le aplicaron tres instrumentos de evaluación para analizar las variables, así como lo pueden observar en el cuadro, con lo que se logró evidenciar que esta estrategia permitió observar cambios significativos en el estado de ánimo, aumento de la vitalidad y energía, reducción del estrés, y fue una herramienta para el desarrollo de habilidades sociales de los veteranos. Igualmente, en Estados Unidos, para el 2013, se encontró una investigación desde la Asociación Profesional de Equitación Terapéutica PATH, a partir del desarrollo del programa de equitación, con el fin de educar los problemas de salud de 13 veteranos, principalmente de género masculino, de 29 a 52 años de edad con discapacidad física y mental. Este programa fue útil para evidenciar una disminución de las limitaciones físicas y emocionales de los participantes, permitió una reducción de síntomas de depresión, aumentó la confianza y redujo el aislamiento, gracias al favorecimiento de relaciones interpersonales. Ross y colaboradores describen un programa llamado Strong Families, a partir de un enfoque de compromiso y toma de decisiones que tenía como objetivo describir estrategias basadas en la evidencia para fortalecer el compromiso de 53 familias militares en un programa centrado en el hogar, donde se contó con la intervención del área de trabajo social. Este programa, a través de dos entrevistas, permitió identificar que la familia es un gran componente para el bienestar de los veteranos y que es fundamental analizar y comprender de manera integral las dinámicas familiares para dar respuesta a las necesidades inminentes. Por otra parte, Duval y Clapland, en 2014, describen un programa de experiencias de recreación al aire libre realizado en Estados Unidos, a fin de explorar los beneficios de estas experiencias deportivas, entre ellas la pesca, kayak, rafting, entre otras. Como observan, se aplicaron cinco instrumentos, cuatro escalas y un índice, con los cuales se evidenciaron resultados positivos en cuanto al bienestar psicológico y social de los hombres y mujeres que tenían un rango de edad entre 20 y 50 años y presentaban limitaciones físicas y trastornos mentales. Finalmente, el último programa realizado por el Ministerio de Defensa de Israel tuvo como objetivo explorar empíricamente, a través de cuatro instrumentos de evaluación, si el estatus laboral estaba asociado a atributos de ajuste psicológico, social y de comportamiento aplicados a 212 veteranos con discapacidad. Esta investigación permitió evidenciar una fuerte asociación entre la aceptación de la discapacidad, el sentimiento de esperanza y el tamaño de la red social, pero estos atributos no necesariamente contribuyeron a niveles más altos de participación comunitaria. Es por esto que a partir de la evidencia encontrada y a pesar de que fueron pocos artículos, logramos analizar que las acciones están dirigidas a fomentar estrategias y programas para promover la participación social a nivel familiar y recreativo y la inclusión social a través del área laboral, lo cual se asemeja a lo establecido en la tercera fase del Sistema de Gestión de Riesgos y Rehabilitación Integral como se mencionó anteriormente, y a las ocupaciones planteadas por el marco de trabajo de nuestra disciplina terapia ocupacional, las cuales son áreas importantes para abordar a fin de favorecer el desempeño de estas personas de manera integral. Pudimos reconocer que el deporte, las actividades de recreación, la terapia con animales, así como el acompañamiento de la familia y el reconocimiento de la discapacidad son elementos claves para los miembros de la fuerza pública con discapacidad, puesto que promueven un mejor proceso dentro del tratamiento, favorece sus habilidades sociales, cognitivas y motoras, se genera un impacto positivo a nivel emocional y hay una disminución de síntomas mentales y físicos que promueven su calidad de vida. Por lo tanto, podemos concluir que a partir de la evidencia se resalta la idea de la discapacidad como un constructo multidimensional que contempla dominios psicológicos, sociales, interpersonales y de comportamiento particulares, pero que se encuentran intrínsecamente relacionados. Por lo tanto, se debe continuar promoviendo y documentando programas desde un trabajo interdisciplinario, considerando el vacío investigativo y las necesidades de los miembros de la fuerza pública en condición de discapacidad, a fin de abordarlos de manera integral mediante diversas actividades significativas y con propósito para fomentar exitosamente la participación e inclusión social de forma intra e interpersonal. Finalmente, cabe resaltar que este trabajo en conjunto dirigido a la población con discapacidad es clave considerando los años de historia colombiana marcada por la guerra y el proceso de paz que viene adelantando el país. Muchas gracias y quedamos atentas a sus preguntas. Gracias. 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 Gracias.